El proyecto El Museo Visite el Aula, creado y ejecutado por el Museo de Historia Natural Gustavo Orsés de la EPN desde el 2015, lleva un pedacito del museo a escuelas tanto de la zona rural como de la urbana de Pichincha. Yanira Regalado, bióloga del museo, nos explica el objetivo de esta propuesta. Tiene la finalidad de ser un apoyo pedagógico para las escuelas, principalmente fiscales que no pueden acceder al museo a recrear conocimientos que lo aprenden en clases. Las actividades que incluyen este proyecto son exposiciones, algo práctico mostrando con maquetas de cómo se forman, por ejemplo, las regiones naturales del Ecuador, incluye la manipulación de animales silvestres, que son parte de nuestra colección científica, parte de nuestra fauna ecuatoriana, y también un tallercito pequeño con una manualidad, que el objetivo es incentivar al uso de material reciclado para la conservación del ambiente. Más de 50 planteles educativos que por causa de falta de recursos económicos de sus estudiantes para el traslado no han podido visitar el museo. En esta ocasión se beneficiaron de este innovador proyecto los niños de la institución educativa Alejandro Larrea de San José de Minas. El profesor de la clase opinó al respecto. Sí, o sea, ellos van prácticamente, van a servirles de estos conocimientos de la mejor manera, para aplicar aquí en el campo especialmente, porque han aprendido a cuidar la naturaleza, los animalitos, las plantas, todas esas cosas. Durante dos horas, dos profesionales del Museo de la EPN recrean temas del área de ciencias naturales y conciencian a los niños en la protección del ambiente. Nos dejan un mensaje muy bueno para cuidar a los animales, para aprender más de ellos, para reforzar nuestros aprendizajes, y eso es muy bueno para todos mis compañeros. Por la gran acogida por parte de los planteles educativos hacia el proyecto, el Museo de Historia Natural Gustavo Orsés ya está preparando el cronograma para el siguiente año. Para más información pueden visitar nuestra página web www.epn.edu.es o búsquennos en Facebook como Museo de Historia Natural Gustavo Orsés. Hay muchas cosas diferentes de lo que tenemos aquí a nuestro alrededor, hay muchas cosas muy diferentes y que lo disfruten. Gracias por ver el video.